Hora, 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 ya se arriba, y hora, esto para la mañana Yo nací sintiendo aquí en mi alma La luz de abrir, verde en las canchas De gritar el gol de nuevo, o pasar un mal momento Pero nadie me quita este amor Soy blanqueazul, soy blanqueazul Los colores que se pintan en mi pecho Que con orgullo yo los llevo Así tengo un mal momento Pero nadie me quita este amor Desde niño me enseñaron El amor es azul y blanco Soy blanqueazul, soy blanqueazul Soy blanqueazul, soy blanqueazul Soy blanqueazul, soy blanqueazul En las tribunas yo te abierto Y me quita este amor Y me quita este amor Forja, hora, 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 ya se arriba Cora, hora, hora, ya se arriba ¡Gracias!